Y ahora que estamos en plena Semana Santa, si ustedes tienen la oportunidad de visitar o pasar por Toledo, tal vez sea una buena ocasión para visitar la Iglesia de Santa Eulalia. Y es que este templo mozárabe acaba de ser restaurado y vuelve a acoger visitas guiadas para todo aquel que quiera descubrir los tesoros que se ocultan entre sus muros. La Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Castilla-La Mancha vuelve a ofrecer a partir de este sábado visitas guiadas en la Iglesia de Santa Eulalia de Toledo. Con esta iniciativa, los visitantes podrán conocer los diferentes tesoros hallados en el templo mozárabe tras un largo proceso de restauración y rehabilitación. Tenemos tres criptas diferentes donde se han habilitado diferentes cosas. Por ejemplo, una pila bautismal, que no es una pila como tal, es una piscina bautismal para bautismos por inmersión, ahora lo veréis. Se ha recuperado todo el espacio de una de las criptas, se ha hecho justo debajo del altar mayor una cripta de las reliquias, donde tenemos, por ejemplo, el Lignum Crucis. Junto a estos hallazgos, durante el proceso de excavación, que ha alcanzado los 5 metros de profundidad, se han descubierto en este espacio tres niveles de enterramientos enmarcados entre finales de los siglos XII y XVIII, de los que se han podido extraer restos de varios humanos. Lo que vamos a hacer va a ser tratar de demostrarlo en la medida de lo posible, de usarlo, hacerle un espacio vivo y poder enseñar todo el trabajo que se ha desarrollado. Estas citas se llevarán a cabo cada sábado y domingo en varias sesiones durante todo el mes de abril. Así, los visitantes podrán disfrutar del arte y las construcciones de la Iglesia de Santa Eulalia que forman parte de la historia de la capital regional.